Bienvenidos trabajadores a un nuevo video más para el canal. En esta ocasión, hoy los traigo conmigo porque vamos a reparar una pérdida de presión en una casa que es algo súper común, súper común y que siempre pasa en todas las casas. Aquí tuvieron un error en la instalación. Se está instalando toda la tubería, bueno, instalaron toda la tubería, pero quitaron los jarros de aire. Sin jarros de aire una casa no tiene nada, nada de presión. Y en vez de poner jarros de aire, colocaron lo que vienen siendo válvulas de alivio. Lo cual es una idea muy, muy mala. Todos los jarros de aire les colocaron válvulas de alivio. Las válvulas de alivio, ¿qué es lo que hacen? Una válvula de alivio va conectada arriba del calentador de agua. Cuando el calentador de agua no se apaga y el agua llega a hervir a un punto de ebullición, entonces la válvula de alivio se abre para tirar todo ese vapor y que no explote un calentador. Entonces aquí, al tener una válvula de alivio y quitar un jarros de aire, ella nunca va a trabajar porque en ningún momento está teniendo presión la tubería, sino en cambio necesita absorber aire. Entonces una válvula de alivio aquí no nos sirve. Vamos entonces a quitar todas esas válvulas de alivio y vamos a colocar jarros de aire. Como pueden ver, eso es tubería de cobre. Se va a hacer jarros de aire en tres cuartos, tubería de cobre hasta arriba. Van a ser varios. Así que en un momento les mostraré cómo se ve la presión que tenemos ahorita en casa y cómo se ve al final. Bueno, vamos al baño para que vean la presión que tenemos en el agua. Bueno, aquí no importa que tu tinaco esté súper elevado. Como pueden ver, está casi a dos metros ese tinaco. Pues aquí no importa si no tienes jarros de aire, no vas a tener presión. Ahorita colocando los jarros van a tener una presión increíble. Se pensaba meter motores, pero tenemos un calentador solar y requiere un motor, la verdad, muy caro. Y no, no se va a instalar. Pues bueno, vamos a instalar los jarros de aire y en un momento les muestro cómo va todo. Y bueno, antes de cerrarla al agua, lo primero que vamos a hacer, vamos a lijar nuestras tuberías, nuestros jarros de aire, nuestras conexiones. Probamos que entre bien, listo. Y vamos a aplicar un poco de pasta a lo que vienen siendo nuestras conexiones. Muy bien, conexión lista, preparamos la otra conexión. Bien. Ahora agarramos un poquito de pasta y la embarramos alrededor del tubo. Igual del otro tubo. Y colocamos los conectores. Una vez colocada la pasta, vamos a soldar los dos al mismo tiempo. Para que queden bien soldados. Y mientras se enfrían ya puedo trabajar con el tubo plus, hacer cortes, las modificaciones que tenemos que hacer. Y bueno. Vamos a ver. Listo. Mientras nuestras tuberías se ponen a temperatura ambiente, vamos a esconder este tanquecito del sol, ya que estoy en una zona donde hace mucho, mucho calor. Por antes estoy trabajando muy lejos de Jalapa. Como pueden ver, montañas, todo está lleno de montañas. Un lugar muy bonito. Bueno, vamos a guardar lo que viene siendo nuestro. Este lo colocamos en la sombra y vamos a cerrarle a las llaves. Cerramos a lo que viene siendo nuestra llave principal. Bien, y cerramos. Una vez cerrada, evitamos el paso del agua. Y ahora ya podemos trabajar. Bien. Entonces, ahora lo que hacemos, vamos a modificar varias cosas de la tubería. Aquí vamos a hacer una unión, así. Y aquí vamos a hacer otra unión recta, eliminando este motor que está mal puesto aquí. Este va a alimentar solo una llave. Pero es en las tuberías de ese lado. Esto es para una lavadora. Y aquí vamos a hacer otra. Listo, bomba retirada. Y aquí vamos a hacer otra. lo que estamos haciendo aquí es retirar todo el desorden para colocar las tuberías lo más recto posible y evitar este estilo de cosas, perder fuerza, evitar lo que es el golpe de ariete aquí solo colocaríamos un tapón capa y ya la tubería iría directa con un cople aquí en un momento les mostraré bien bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos un truco. Si no tienes espacio para mover tu tubería ni para atrás ni para adelante, este truco nos lo enseñaron en unas capacitaciones de Tubo Plus. Si llegaste a esta parte del video, te ganaste un trucazo. Calentamos primero la conexión, el doble de tiempo que debe calentarse. Esta le vamos a dar 18 segundos. Y al tubo le vamos a dar solamente 9 segundos. Al hacer esto, ya solamente unimos y nos queda un anillo perfecto y con el calor necesario y sin problema de fugas futuras. Y así tendríamos nuestra primera tubería recta, evitando ya problemas de curvas. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y listo ya casi tendríamos otra tubería recta vamos a colocar un tapón capa en esta sección haciendo que la tubería se vuelva recta vamos a colocar un tapón capa en esta sección 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 se puede colocar en esta sección un tapón capa en esta sección ok un tapón capa en esta sección un tapón capa en esta sección tapón capa en esta sección capa en esta sección un tapón capa en esta sección un tapón capa en esta sección un tapón capa en esta sección